Y comentaba hace un ratito atrás cuando estaba cantando en el Cariola que siempre es bueno dedicarla a los contemporáneos de uno sobre todo a aquellos que en esa lucha entregaron su vida y yo siempre en general la dedico a aquellos que conocí incluso a aquellos que no conocí porque de alguna manera están cercanos a mi experiencia o a la experiencia de mis amigos Hay tres jóvenes que llevan un mismo apellido, unos mismos apellidos que fueron arrebatados a sus padres A esos tres jóvenes yo en general he ido dedicando esta canción durante muchos años pero hace ya desde un tiempo he decidido dedicarla a sus padres quienes son un par de viejos maravillosos que viven allá en la Villa Francia un par de viejos fantásticos Y que en estos tiempos en que el acomodo anda a la orden del día y muchos de nuestros próceres no han dignificado su vejez Por ahí a veces los próceres no deberían tener derecho a llegar a viejos porque la empiezan a cagar y muere el prócer Bueno, no es el caso de estos dos viejos maravillos Por eso a Manolo y a la Luisa he ido dedicando esta canción A Manuel Vergara y a Luisa Toledo Padre de los hermanos Vergara Toledo Yo soy de la generación que creció en tiempo nublado La que cargó con el pecado de todo lo anterior Aquella que con temor vio como quemaban libros Y transformaban el himno que en el colegio aprendió Yo soy de la generación que creció al compás de marchas La que vivió la avalancha de la mordaza y rigor Esa que un poco mayor pateó piedras en las calles Y que a pesar de pesar supo de luchar y amor Yo soy de esa generación La que hoy busca un nuevo camino Para recuperar el tiempo Para sentir el sonido Del agua limpia Corríe Yo soy de la generación Que ve posible la vida La que recuerda encendida Aquel que un día cayó La que persigue el calor que abraza y queda cobijo La que renueva en sus hijos Sus fotos por algo mejor Yo soy de esa generación Yo soy de esa generación La que hoy busca un nuevo camino Para recuperar el tiempo Para sentir el sonido Para sentir el sonido Para sentir el sonido Para sentir el sonido El agua limpia El agua limpia Corriendo 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 Oh, 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 oh